Esclarecer los hechos y depurar responsabilidades son algunas de las peticiones de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cuenca tras el derrumbamiento de la calle Canónigos. Unas reivindicaciones que se han materializado hoy con la denuncia presentada por Cuenca en marcha en la Fiscalía. Formalizamos la denuncia por posible delito de imprudencia temeraria sobre el patrimonio histórico para que sean los tribunales los que diluciden si hay alguna ha habido negligencia y las responsabilidades penales que pudieran atribuirse tanto a este equipo de gobierno como a los anteriores. En el pleno de este próximo jueves, tanto Cuenca en marcha como Ciudadanos presentarán mociones para constituir una comisión de investigación. El Partido Popular por su parte pedirá la dimisión de parte del equipo de gobierno. La dimisión del alcalde, la dimisión de la concejal de urbanismo y la dimisión del concejal de patrimonio. Todo ello porque eran conocedores de un informe que en octubre, al menos en octubre de 2019, les alertaba de lo que ahora mismo ha pasado. El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha anunciado en su cuenta de Twitter que en el pleno se incluirá un punto para dar cuenta de las gestiones realizadas. En estos momentos continúan los trabajos de estabilización y consolidación. Además, ya se ha aprobado la contratación de las obras de reconstrucción. Ha sido a través de un procedimiento de urgencia para tratar de devolver la normalidad a la zona afectada lo antes posible.